Por fin, hemos llegado a tiempo para continuar hablando de cibernética. Hola, Anil. Sí, efectivamente, estamos en el planeta Tierra del Sistema Solar de la Vía Láctea. Nos va a ubicar, Anil, un poco en el vecindario, pero mientras tanto yo quiero recordar un poco lo que hicimos en la ocasión anterior. Ustedes recordarán, tuvimos oportunidad de leer por una parte el prólogo de un libro, el libro es Cibernética y Sociedad, de Norbert Wiener. También tuvimos oportunidad de establecer alguna forma de acercamiento con dos de los personajes fundamentales, digamos, dos personajes centrales en la historia de la cibernética, en la que hoy nos ocuparemos de alguna manera, y que son Arturo Rosenbluth, el mexicano, oriundo de Ciudad de Licias, en el estado de Chihuahua, en el norte de México, y el norteamericano, aunque de descendencia rusa, Bielorrusia, era la tierra de sus ancestros, de su padre particularmente, Leo Wiener, y nos referimos a Norbert Wiener. Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth son los dos, o dos de los fundadores, digamos, de esta tradición del pensamiento que conocemos en nuestros días como cibernética. Aquí están nuestros admirados, nuestros reconocidos personajes. Ustedes pueden ver a un joven y a un hombre un poco mayor, en realidad no muy mayor, aunque sí se ve un tanto cuanto tocado, Norbert Wiener, de barba, de barba, de piocha, de ceja poblada, jefe cejas, de lentes, lentes redondos. Y en el otro extremo, de este lado, de la pantalla, del lado izquierdo de su pantalla, está un joven, un joven mexicano, decíamos, de Chihuahua, oriundo del estado de Chihuahua, Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth. El mexicano es Arturo Rosenbluth, quien tiene su cigarrito en mano, como podrán observar aquellos que ya se dieron cuenta, y el norteamericano de ascendencia rusa es Norbert Wiener. Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth son los fundadores, de alguna manera, o dos de los fundadores, para ser justo, de una tradición del pensamiento que germina en una publicación. En la publicación del libro Cibernética. Este libro, Cibernética, o de la comunicación y el control en el animal y la máquina. En este libro de Norbert Wiener, lo que tenemos es el inicio, digamos, de una ciencia, de la que se desprenden diversas técnicas o que contribuye con diferentes técnicas y que conocemos como Cibernética. Y digo esto porque el prefijo Ciber se ha vuelto casi hasta obsesivo en algunas aplicaciones. Tenemos cibercafés, tenemos cibersexo, tenemos cibersopa. Entonces, la cibernética en particular es aquella disciplina científica que se ocupa de la comunicación y el control en la máquina y en el hombre. Como pocos entendían este libro de Norbert Wiener, le sugirieron a algunos amigos, Rosenbluth entre otros, que escribieron un libro que estuviera dirigido a un público más amplio, que pudiera ser entendido por un público más amplio. Y este libro es precisamente de Norbert Wiener, Cibernética y Sociedad. En una edición ya muy gastada, muy viejita, como ustedes pueden reconocer, pero que hemos utilizado como fuente precisamente para nuestras lecturas. Entonces, de este libro, el anterior, Cibernética, fue publicado en 48. Este libro que acabo de mostrarles, Cibernética y Sociedad, fue publicado en 1950. Unos años después, en 1953 y 1956, Norbert Wiener publica en inglés primero los dos volúmenes de sus memorias. Sus memorias que titula el primer volumen, Exprodigio. Mi infancia y juventud, Norbert Wiener. Y el segundo, y digo Exprodigio, porque Wiener fue un niño prodigio, sin lugar a dudas, muy jovencito. Leía en diferentes lenguas, dos o tres lenguas, pero leía autores clásicos como Dante. La comedia la leía en su idioma original, a los siete, seis, siete años. Leía también y discutía con su padre, Darwin. Y muy joven, se graduó en lo equivalente durante su infancia primera. Se formó en casa y se formó en gran parte asistiendo junto con su padre a las clases que él daba. Su padre daba de lenguas eslavas en la Universidad de Harvard. Entonces el jovencito Norbert Wiener acompañaba a su papá y empezó a relacionarse en ese ambiente al grado que después hizo equivalente, digamos, a lo que conocemos como una licenciatura. Entre los 14 y 15 años, para los 16 y 17 ya tenía un grado de maestro en filosofía. Y a los 18 años ya se estaba graduando como doctor en filosofía. Con especialidad en lógica matemática. Posteriormente siguió estudiando, fue estudiar a Inglaterra con Bertrand Russell. Estudió con Harty también, estudió con diferentes autores en Europa. Y iremos viendo a lo largo de estas lecturas que hoy continuamos con el primer capítulo de Cibernética y Sociedad. Ya leímos el prólogo y hoy continuaremos entonces con el primer capítulo que se titula La historia de la cibernética. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial he trabajado en la teoría de los mensajes. Además de la parte electrotécnica de su transmisión, existe un campo muy amplio que incluye no solo el estudio del lenguaje, sino además el estudio de los mensajes como medio de manejar aparatos o grupos humanos. El desarrollo de las máquinas de calcular y otros autómatas similares, algunas reflexiones sobre la psicología y el sistema nervioso, y una tentativa de enunciar una nueva hipótesis del método científico. Esta teoría más amplia de los mensajes es probabilística y parte intrínseca de aquella corriente que debe su origen a Willard Gibbs, a Joshua Willard Gibbs, y que describí en la introducción de la que ya hablamos. Encontré más tarde que la voz había sido usada ya por Amper aplicada a la política e introducida en otro sentido por un nombre de ciencia polaco. Ambos casos datan de principios del siglo XIX. He escrito un libro más o menos técnico intitulado Cibernética, que hace un rato veíamos con ustedes, compartíamos su portada. He escrito un libro más o menos técnico titulado Cibernética, que apareció en 1948. Respondiendo a ciertos pedidos para que pusiera esas ideas al alcance de los profanos, publiqué en 1950 la primera edición de Cibernética y Sociedad. Desde entonces, el tema, que consistía en esa época de unas pocas ideas compartidas por los doctores Claude Shannon, Warren Weaver y yo, se ha convertido en un campo permanente de investigación. En consecuencia, aprovecho la oportunidad que me da esta nueva edición para ponerla al día y suprimir ciertos defectos e incongruencias de su estructura original. Al dar la definición de Cibernética en la primera edición, puse en la misma categoría las comunicaciones y el gobierno de las máquinas. ¿Por qué lo hice? Cuando me pongo en contacto con otra persona, le doy un mensaje. Cuando responde, me da algo en relación con lo que le dije y que contiene informes accesibles a él primordialmente y no a mí. Cuando regulo los actos de otra persona, le comunico un mensaje. Aunque esté en modo imperativo, la técnica de la comunicación no difiere del que enuncia hechos. Además, si mi regulación ha de ser efectiva, debo tomar conocimiento de cualquier mensaje de él que indique haber comprendido y obedecido la orden. La tesis de este libro consiste en que sólo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de que ella dispone. Y, además, que en el futuro desempeñarán un papel cada vez más preponderante los mensajes cruzados entre hombres y máquinas, entre máquinas y hombres, y entre máquina y máquina. La tesis de este libro consiste en que sólo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de que ella dispone. Y, además, que en el futuro desempeñarán un papel cada vez más preponderante los mensajes cruzados entre hombres y máquinas, entre máquinas y hombres, y entre máquinas y máquinas. Cuando doy una orden a una máquina, la situación no difiere esencialmente de la que se produce cuando mando algo a una persona. En otras palabras, en lo que respecta a mi conciencia, percibo la emisión de la orden y los signos de asentimiento que vuelven. Para mí, personalmente, que la señal, en sus etapas intermediarias, haya pasado por una máquina o por una persona, carece de importancia. Y de ninguna manera cambia esencialmente mi relación con la señal. Así, la teoría de la regulación en ingeniería, sea humana, animal o mecánica, es un capítulo de la teoría de los mensajes. Naturalmente, existen diferencias de detalle en los mensajes y en los problemas de regulación, no sólo entre un organismo vivo y una máquina, sino también dentro de cada clase más especializada de seres. Es propósito de la cibernética desarrollar una lengua y unas técnicas que nos permitan no sólo encarar los problemas más generales de comunicación y regulación, sino además establecer un repertorio adecuado de ideas y métodos para clasificar sus manifestaciones particulares por conceptos. Las órdenes, las órdenes, las órdenes mediante las cuales regulamos nuestro ambiente, son una especie de información que le impartimos. Como cualquier otra clase de informe, están sometidas a deformaciones al pasar de un ente a otro. Generalmente, llegan en una forma menos coherente y, desde luego, no más coherente que la de partida. En las comunicaciones y en las regulaciones, luchamos siempre con la tendencia, contra la tendencia de la naturaleza, a degradar lo organizado y a destruir lo que tiene sentido. La misma tendencia de la entropía a aumentar, como lo demostró Gibbs. Gran parte de este libro se ocupa de los límites de las comunicaciones entre individuos. El hombre se encuentra sumergido en un mundo que percibe mediante sus sentidos. El cerebro y el sistema nervioso coordinan los informes que reciben hasta que, después de almacenarlos, correlacionarlos y seleccionarlos, resurgen otra vez mediante órganos de ejecución, generalmente los músculos. Entonces, pues, actuamos. Estos, a su vez, actúan sobre el mundo exterior y reaccionan sobre el sistema nervioso central mediante receptores tales como los extremos de la sensación senestésica. La información que estos proporcionan se combina con la acumulación de vivencias pasadas, influyendo sobre acciones futuras. Damos el nombre de información al contenido de lo que es objeto de intercambio con el mundo externo. Mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a nosotros. El proceso de recibir y utilizar informaciones consiste en ajustarnos a las contingencias de nuestro medio y de vivir de manera efectiva dentro de él. Las necesidades y la complejidad de la vida moderna plantean a este fenómeno del intercambio de informaciones demandas más intensas que en cualquier otra época. La prensa, los museos, los laboratorios científicos, las universidades, las bibliotecas y los libros de texto han de satisfacerlas o fracasarán en sus propósitos. Vivir de manera efectiva significa poseer la información adecuada. Así pues, la comunicación y la regulación constituyen la esencia de la vida interior del hombre tanto como de su vida social. El lugar que ocupa el estudio de las comunicaciones en la historia de la ciencia no es trivial, ni fortuito, ni nuevo. Aún antes de Newton, esos problemas que eran corrientes en la física, especialmente en las investigaciones de Fermat, Huygens y Leibniz, todos ellos compartían el interés por una ciencia cuyo centro no era la mecánica, sino la óptica, la comunicación de imágenes visuales. Fermat hizo progresar el estudio de la óptica con su principio, según el cual la luz, en un recorrido suficientemente corto, sigue la trayectoria que le exige el tiempo mínimo para pasar de un punto a otro. Huygens enunció la forma primitiva del principio que se designa hoy con su nombre, diciendo que la luz se propaga desde un punto luminoso, creando algo así como una pequeña esfera formada por fuentes secundarias que propagan la luz, como lo hace la primitiva. Mientras tanto, Leibniz consideraba que todo el universo está compuesto de mónadas, cuya actividad consiste en la percepción mutua, basándose en una armonía preestablecida por Dios. Es bastante claro que para él, esa acción mutua era en gran parte óptica. Aparte de esa percepción, las mónadas no tienen ventanas, por lo que según él, todos los efectos mecánicos mutuos no son más que una sutil consecuencia de la acción óptica entre ellas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.